Hemos tenido la presencia de ocho universidades del sistema universitario volviano con sus delegaciones estudiantiles. Se ha tenido la particularidad que, por ejemplo, la Universidad Autónoma Tomás Frías no ha presentado una delegación, pero sin embargo ha enviado una resolución de un consejo interbloques, donde especifican que no van a participar de este congreso porque no tienen una representación legal o electa de una federación universitaria. Posteriormente, la Universidad Técnica de Oruro efectivamente no ha presentado ninguna documentación y se tiene que la Universidad Nacional Siglo XX está en elecciones en este momento, por lo tanto no tienen representantes estudiantiles para este congreso. Posteriormente, todas las universidades han presentado sus delegaciones. En la gran mayoría han cumplido con lo que dice el Estatuto Orgánico de 10 delegados titulares. Se ha tenido la particularidad de dos universidades que han traído solo siete delegados. Esto por, ustedes sabrán, el tema presupuestario es muy complicado para los estudiantes para que puedan trasladarse. Se ha revisado toda la documentación, la misma que ha sido con regularidad y no hemos encontrado observaciones, se podría decir, muy grandes y de fondo. ¿Hoy se estaría haciendo la elección? Efectivamente, el día de hoy se tiene programado un trabajo en comisiones y posteriormente ya se tiene programado lo que es la elección de la nueva directiva de la CUP.